¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video novedades de HyperSpin porque hoy te quiero contar por qué tenemos el mejor paquete de HyperSpin en toda la plataforma. Primero que nada el sistema de actualizaciones que tenemos y que ofrecemos mes a mes con actualizaciones garantizadas al 100%. ¿Qué contienen estas actualizaciones? Pues nuevos sistemas agregados como por ejemplo en este mes de abril que vamos a incluir el sistema Naomi que ha sido solicitado por mucha gente pero que nos hemos tomado el tiempo para probar juego por juego y de muchísimos juegos pocos son compatibles con la Nvidia Shield, pocos son compatibles con Android y pues hay que saber que no es igual los emuladores de PC que los emuladores de Android sin embargo ya tenemos un recopilatorio con al menos 55 juegos que vamos a lanzar próximamente en este nuevo sistema Naomi junto a otros nuevos sistemas y también las actualizaciones se refiere a que también agregamos nuevos juegos a los sistemas ya existentes es decir por ejemplo en el sistema de PSP agregamos nuevos 53 juegos que faltaban eran juegos importantes y pues hicimos un agregado y próximamente vamos a estar agregando alrededor de 40 juegos más en la categoría de PSP. Estas actualizaciones también incluyen juegos en español que reemplazamos, juegos que estaban en inglés y los usuarios dicen oye está en inglés pero tiene que estar en español pues nosotros hacemos ese reemplazo y lanzamos la actualización mes a mes y nos tomamos el tiempo porque cada sistema hay que probarlo y optimizarlo al 100% para la Nvidia Shield Android TV y para las TV Box con Android por supuesto. Por ejemplo en el caso de Nintendo Gamecube y por supuesto también el sistema Wii nosotros ofrecemos mapeos y rendimiento ¿Cómo es esto? Pues que los juegos en este emulador Dolphin que además trabajamos con Dolphin oficial porque es el más compatible nosotros para cada juego damos el soporte de mapeo es decir que vas a poder jugar. Hemos sabido de mucha gente que compra otros paquetes de Hyper Spin y no incluyen los sistemas Gamecube y Wii para la Nvidia Shield Android TV sin embargo nosotros aparte de incluirlo también damos los mapeos recuerden que cada juego del Nintendo Wii requiere un mapeo distinto por cada juego y nosotros damos esto. Aparte que damos también ajustes de rendimiento porque no todos los juegos van bien pero cada juego necesita un ajuste un parámetro de rendimiento para que vaya al 100% en la Shield TV y nosotros nos encargamos de esto y cuando vamos probando otros juegos pues nos vamos agregando a los sistemas ya existentes en actualizaciones gratuitas Otra cosa que deben tener en cuenta es que nosotros creamos sistemas exclusivos de nosotros para ustedes. Por ejemplo el sistema de Super Nintendo en español es un recopilatorio con muchísimos juegos enteramente en castellano que nosotros hicimos para agregar a nuestro paquete de Hyper Spin así como también el sistema NES en español que también lo trabajamos desde cero y lo incluimos con un puñado interesante de juegos importantísimos en total español en total castellano estos son sistemas exclusivos que nosotros creamos para todos ustedes y por supuesto también vamos a lanzar en este mes de abril el sistema Nintendo 64 en español ya tenemos Nintendo 64 normal con un recopilatorio de más de 300 juegos para esta consola pero ahora vamos a lanzar una nueva actualización con un sistema adicional que es Nintendo 64 en español y que incluye muchísimos juegos en castellano vamos a ver una vista previa rápida a estos juegos porque también hemos trabajado un tema totalmente diferente y todos los juegos que están acá están enteramente en español juegos que salieron propiamente en español o que la comunidad se encargó de traducir así que no olviden que en este mes de abril vamos a tener este nuevo sistema de Nintendo 64 en español bien acá estamos viendo algunos juegos que tenemos en esta categoría de Nintendo 64 en español son muchísimos juegos de verdad alrededor de 70 juegos ya en total castellano para esta mítica consola de hecho acá Pokémon Stadium 1 y 2 los tenemos con voces en latino si voces en latino voces en español perfectamente y muchísimos juegos también como RPG puede ser de cuadros que necesitamos el idioma español algo que también hay que tener en cuenta y que hace único a nuestro paquete de Hyper Spin son los métodos de descarga que ofrecemos el primer método de descarga que tenemos es directo en la Nvidia Shield o en tu TV Box usando una aplicación llamada DuBox puedes colocar el disco duro como almacenamiento interno mucha gente prefirió este sistema de descarga y pues la descarga se hace automáticamente directamente en la Nvidia Shield o en la TV Box y puedes seguir usando otras aplicaciones, otros juegos o suspender la Shield mientras la descarga se hace y todo es sumamente fácil el segundo método de descarga es bastante sencillo también porque puedes hacer la descarga en un disco duro externo conectado al PC o lo puedes hacer también en el PC la descarga principal ya sea por Mediafire o por Google Drive si tenemos estos dos servidores Mediafire y Google Drive y próximamente Dropbox ¿Cuáles son las posibilidades de estos métodos de descarga? pues que el usuario es libre de escoger cuál método de descarga prefiere y que también puede usar el disco duro como almacenamiento interno o como externo y ojo, hay que aclarar que el disco duro si lo van a usar como almacenamiento extraíble en la Nvidia Shield no obligatoriamente tiene que ser 3.0 porque la velocidad 3.0 solo es obligatoria para cuando lo vas a usar como almacenamiento interno del sistema si es como extrairle puede ser incluso un disco duro 2.0 que te va a trabajar perfectamente con Hyper Spin la otra gran ventaja que hace único a nuestro paquete de Hyper Spin es que incluimos sistemas que otros paquetes no incluyen para la Nvidia Shield Android TV como lo es Nintendo 3DS acá tenemos un puñado de interesantes juegos y que vamos a ir actualizando incluso mucha gente nos ha preguntado si hay juegos de distintos sistemas como Nintendo 3DS o Nintendo 64 que se les pueden agregar paquetes de textura pues claro que sí, la respuesta es positiva se pueden agregar paquetes de textura y si el comprador nos pide nosotros lo incluimos en los diferentes juegos que quieren los paquetes de textura nosotros somos los únicos hasta ahora que incluimos el sistema Nintendo 3DS en Hyper Spin para la Nvidia Shield Android TV aquí estamos viendo algunos juegos que tenemos y por supuesto que a medida que el emulador va actualizándose y va mejorando el rendimiento pues nosotros vamos a ir agregando muchos más juegos a este sistema por cierto que recientemente se actualizó el emulador Citra MMJ el pasado 5 de marzo y que ya les estamos lanzando ya les estamos enviando una nueva actualización a todos nuestros fieles compradores para que actualicen este emulador porque el rendimiento mejoró muchísimo en Nvidia Shield Android TV también algo que hace único nuestro paquete de Hyper Spin es la optimización de espacio que nosotros hacemos hemos sabido de usuarios que han comprado paquetes hace tiempo de 5, 6 y 8 terabytes y no tienen sistemas tan básicos como Nintendo DS en su paquete de Hyper Spin les meten muchos sistemas como Killer Instinct Metal Slug Collection y nos cuentan como sistema nosotros no, nosotros trabajamos con los sistemas propiamente también optimizamos los juegos ¿cómo los optimizamos? pues por ejemplo en el apartado de Playstation que ustedes saben que Playstation tiene sus juegos pesados y puede pesar hasta un 700 MB o 1 GB si los dos discos están en uno solo nosotros lo que hacemos es cambiar el formato de ISO a PVP por lo menos en el caso de Playstation por ejemplo en el caso de Sega Dreamcast estos juegos vienen en formato .cdi o GDI es decir que estos formatos son bastante pesados porque tienen todo el peso del juego todo el peso del disco nosotros los optimizamos y cambiamos el formato de los juegos usando programas en el PC y los llevamos a formato CHD ya trajimos un tutorial en el canal y es mejor porque así optimizamos el espacio y solo tenemos los juegos en su tamaño real para poder meter más contenido en menos espacio esto mismo lo hemos hecho con Genki pues los juegos de Genki los trabajamos en formato .gcz que es un formato bastante optimizado y también en la categoría de Wii tenemos también el formato .gcz no usamos formato ISO para que podamos tener muchos más juegos en menos espacio bien amigos yo por ahora me despido sin antes invitarnos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like y que toda la información la encuentran abajo en la descripción también para unirse a nuestro grupo de Discord Telegram o pueden contactarnos también por email y lo último que les quería decir es que tenemos el mejor precio del mercado el más bajo un solo pago un solo pago y todas las actualizaciones y el soporte es totalmente gratuito e ilimitado así que ténganlo en cuenta yo me despido y será hasta una próxima oportunidad que estoy en serio así que necesitas pasando staying